Buenos domingueros, ahora ha estado un poquito pequeño porque llegamos tarde y ya no nos dan ese desayuno tan rico. Simplemente un cafecito con un pastelito, pero igual lo disfruto. Bueno, ahora te quiero hablar algo que es una locura. El tema que mucha gente habla en la vida cotidiana. Todo el mundo dice que calor, que frío, está bonito el clima, está feo el clima. Y siempre yo de chica escuchaba, mi mamá decía, el que no tiene tema de conversación, de lo único que habla es del clima. Pero bueno, no tengo tema de conversación. Así que te voy a hablar del clima. Pero hoy día sí, fíjate, mira, mira. Esta lluvia, mira las ventanas, no hay nadie. Siempre cuando llego mis videítos la gente está acá afuera. Pero ahora no hay ni un solo gato, nada. ¿Por qué? Porque este clima es así. Ayer hice un video en el puerto de Hamburgo a 30 grados con un sol maravilloso. Y ahora una lluvia, estamos a 10 grados. Atrás están las sombrillas, los gorros, los sacos, todo contra la lluvia. Yo acá adentro estoy así porque hay calefacción. Entonces no se siente mucho el frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo se debe al mar Atlántico que está a unos 80, 100 kilómetros de acá. Entonces allá vienen muchos vientos. Traen las nubes de Irlanda. Es el país, cuando uno sale de América, se puede decir. El primer país que te encuentras llegando a Europa es Irlanda. Dice, yo no lo conozco, pero es una locura, es una isla, ¿no? Entonces está el aire, los vientos, el cambio de clima, llueve, sol. Una locura. Sigue Inglaterra, que me están diciendo también que un inglés tiene que salir sí o sí con su paraguas y su sobre todo. Si no, no es inglés. Todos tienen que llevarlo así como una cartera, como un llavero, lo tienen que llevar. Mira, yo, la verdad, mira, acá hay una señora con su sombrilla o paraguas. A mí me da igual. Yo simplemente me pongo una casaca con un gorro y ya está. Pero también es interesante llevar tu sombrilla. Es muy romántico. Yo lo veo romántico, ¿no? Un paraguas. Entonces, ese es el tema. ¿No sabes? Aquí no existe el corriente de Humboldt. Claro, no está la corriente de Humboldt. Por eso que es inestable, se puede decir. En cambio, en Latinoamérica... En Perú es el preferido. Claro, en el Perú es estable. Todos los días oscurece a las seis, todos los días amanece a las seis. En verano, por ahí, una hora más, una hora menos. Acá no. Acá puede oscurecer en invierno a las dos de la tarde. Puede oscurecer en verano a las once de la noche. O sea, es un cambio total, ¿no? Tú sabes también por la forma en el lugar donde está el sol con Europa. Pero es... Yo siempre digo otro mundo. Otra forma de vivir. Otra ropa. Yo me fui a... Como ya he dicho, el primero que atenden el país más preferido del mundo es... Perú. ¿Por él? Por su clima hermoso, ¿no? Por la corriente de Humboldt. Y como dicen, nunca hay frío, nunca hay calor. Ahora, por ahí, si tú te vas ya por la parte de los Andes, sí hay un poquito de frío. Un poquito no, bastante. En la parte del centro. Pero si tú vas por el lado de la costa, jamás vas a sentir frío. Tú te vas por toda la costa del Perú. La costa del Perú tiene 2.000 kilómetros. Y tú puedes ir... Piura tiene 40 grados. En Grima, 26 grados. Te estoy hablando del verano. Y tienes, pues, Arequipa, Moquegua, ¿no? Todo, Tacna. Está en promedio de 20, 30 grados. No hay más. Es soportable. Y frío... Yo he estado ahorita, hace un mes, que todavía sigue siendo invierno, en el Perú. Ya estamos entrando al otoño, a la primavera. Me dijeron, hace un frío terrible. Y dije, qué raro. Sí, en el Perú no hace frío. Sí, está horrible. Trae botas, zapatos, gorros, casacas, trae todo. Llené la maleta con todo. ¿Y sabes qué? No usé nada. Porque, aparte, yo soy calurosa. Entonces, llevé una maleta por gusto, llena de botas, de medias, de guantes, que se quedaron ahí sin usarlo. Entonces, agradezcamos lo que vivimos en el Perú, en Latinoamérica, esos climas maravillosos que tenemos. Acá no sabes cómo vestirte. Yo acá, mira, estoy de verano. Acá estoy media estación y allá está mi saco para invierno. Entonces, no sabes. Tienes que cargar mucha ropa. Es todo un tema. Los zapatos. Ahora, yo estoy con sandalias, ¿no? Acá están mis sandalias. Pero me voy a mojar con la lluvia. Bueno, algo más de acá, de Alemania, de Hamburgo. Este clima cambiante. Ayer solo lluvia. Pero, si vienes a vivir acá, ya sabes que tienes que tener ropa de todo tipo. De verano, de invierno. Muy abrigadora. Guantes, gorros. Cosas que no usamos nosotros en el Perú. Ya sabes, compártelo. Suscríbete. Y que vives en el país más preferido del mundo. Claro, el Perú es el país más preferido del mundo en lo que se trata de clima. Y a veces no lo apreciamos. Fíjense.